Sí, en realidad desde la valoración, desde una concepción o un concepto que es bastante nuevo, digamos, tiene algunas pocas décadas y que tiene que ver con no compartimentar la vida, es decir, bueno, tenés una etapa útil, una etapa inútil, por decirlo de alguna manera, o pasiva, sino que nosotros entendemos desde el programa que la vida es una totalidad que vas pasando por diferentes etapas, pero esas etapas no implican que uno sirva más o menos. En todo caso tiene otras competencias o tiene otras habilidades o tiene otros recursos, pero la persona es una totalidad desde que nace hasta que muere y puede transformarse a sí mismo, recrearse a sí mismo permanentemente y también transformar y recrear el mundo, porque sabe muchas cosas, cosas que nosotros hemos dejado de valorar porque son historias de viejo y sin embargo, si escucháramos y si tuviéramos el temple necesario para reconocer en esto un aprendizaje para nosotros, para los chicos, incluso para la gente que está en etapa laboral plena, creo que construiríamos una sociedad mucho más sana y mucho más amorosa. Lo que se ve desde afuera, mirando el PEM desde afuera, es sobre todo el compromiso de las partes, no solo desde quienes lo llevan adelante, sino de quienes participan. Bueno, es así, nosotros desde el programa universitario, obviamente tenemos un compromiso fuerte que queremos sostener, pero por otro lado, el cuerpo docente, que no tengo que dejar de nombrarlos, y los alumnos, todos toman el PEM como algo propio, algo que les pertenece y algo desde lo cual pueden hacer cosas para ellos y para la sociedad y la comunidad.